Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Quiero bailar contigo más que a todas horas Ay, 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 y ay, y ay, y ay, y ay Vuelven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, y ay, y ay Quiero bailar contigo más que a todas horas Ay, ay, y ay, y ay, y ay, y ay Vuelven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, ay, y ay, y ay, y ay, y ay Quiero bailar contigo, muerte a todas horas Ay, ay, ay